Última ¡Abajo que no da más! ¡Eso! ¡Usted no va a bajar! ¡Dale a los demás! ¡Paso el contado! ¡Paso el contado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Paso el contado! ¡Eso! ¡No lo sé! ¡Paso el contado! ¡Eso! ¡Paso el contado! ¡Eso! ¡Paso el contado! ¡Eso! ¡Aquí! 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 ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Alí, ahí! ¡Pasa el patado, Neto! ¡Pasa el patado! ¡Al fin, pues! ¡Al fin! ¡40 cabezas con el animal! ¡Pasa el patado, Neto! ¡Vamos, Neto! ¡Pasa el patado, Neto! ¡Centro hombre! ¡Al fin! ¡Hacen 6! ¡Vamos, Neto! ¡Lito! ¡Lito! ¡Litoсем down! ¡Lito! 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 ¡Gracias!